Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Hola, soy tu profesor Walter, nuevamente con la serie La Trinidad Olvidada. Y seguimos profundizando y hablaremos un poquito más sobre el Verbo Eterno, el Creador. En los versículos 2 y 3 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan, el apóstol continúa con su labor de presentarnos el Logos, el Verbo, la Palabra. Él vuelve a enfatizar en la sorprendente declaración del versículo 1 al insistir en que éste era en el principio con Dios. En español se expresa bastante cercano al griego, puesto que Juan coloca la palabra griega traducida como éste al principio de la frase para que podamos entender muy bien que él dice éste mismo era en el principio o éste es aquel que ha existido eternamente en una relación personal con Dios. El versículo 3 presenta otra evidencia de la Deidad del Logos, su papel en la creación. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. He aquí una frase que sólo puede ser usada concerniente al único Dios verdadero. La creación es siempre obra de Dios. Si el Logos creó todas las cosas, entonces el Logos es divino, por completo. Juan es muy cuidadoso. Él no dice la mayoría de las cosas o algunas cosas, sino que todas las cosas surgieron, fueron creadas por el Logos. La creación tuvo lugar por medio de él, por su poder. Aparte, o separado de él, no se hizo nada que haya sido hecho. Esto es claramente una afirmación exhaustiva. Así como Pablo, en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, usa la totalidad del idioma griego para expresar el alcance ilimitado de la actividad creativa de Cristo, Juan también asegura de que no quedó espacio para nada que no esté hecho por el Logos. Juan continúa su labor de presentarnos al verbo al afirmar que en él estaba la vida y que la vida era la luz de los hombres. Juan sigue avanzando para referirse a la preparación para la venida del Logos al mundo por medio del ministerio de Juan, versículos 6 al 8. Luego, trata el tema del rechazo del Logos, por parte de algunos, y la aceptación por parte de otros, trayendo como resultado la regeneración y la salvación, versículo del 10 al 13. En estos versículos, Juan nos habla de la labor del Logos al venir al mundo. Pero al comenzar el versículo 14, Juan retoma el tema de quién es el Logos. Y lo que dice es tan asombroso que lo que vimos en los comentarios o grabaciones o capítulos anteriores, cada capítulo, en la medida que vamos avanzando, cada experiencia en esta serie de la Trinidad Olvidada, nos dejará cada vez más sorprendidos sobre la grandeza del verbo, el Logos, de su divinidad. Hablemos un poquito de la eternidad que invade al tiempo. A ver, repito. La eternidad invade al tiempo. ¡Wow! Suena como filosófico, ¿verdad? A lo largo de los primeros 13 versículos del Evangelio de San Juan, nuestro autor distinguió cuidadosamente el Logos eterno de aquello que fue creado por él, y lo hizo mediante el uso de los verbos EN y ENGENETO. Pero en el versículo 14 nos comunica una verdad profunda al cambiar el patrón que venía usando, lo cual hace por una razón clara. Él escribe, Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entre comillas, Y aquel verbo se hizo carne. Aquí, Juan usa EGENETO, un verbo que se refiere a una acción en el tiempo. Y hay una razón clara para ello. El verbo entró en la existencia humana. ¿Cómo? ¡Se hizo carne! Y en un momento determinado, en el tiempo. El Logos no fue carne eternamente. Él existía de manera no carnal en la eternidad pasada. Pero en un momento bendito del tiempo, en la encarnación, el Logos se hizo carne. Lo eterno tuvo una apariencia y una experiencia con el tiempo. ¡Qué maravilloso! Debemos detenernos y considerar esta verdad por tan solo un momento. A veces, cristianos que han conocido la verdad de Dios por mucho tiempo, llegan a endurecerse de cierta manera ante el impacto que dicha declaración se propone que tenga. El verbo, el creador de todas las cosas, el eterno se hizo carne. Quizás tengamos un concepto tan alto acerca de nosotros mismos que tal declaración no nos conmueve debidamente. Esta afirmación debería asombrarnos. El verbo, el creador de todas las cosas, el eterno se hizo carne. ¡Impresionante! ¿Cómo puede lo que no tiene límites entrar a lo limitado? Juan no nos responde eso. No se nos revelan esos detalles prácticos de cómo. Porque Dios no está en la obligación de responder ante cada pregunta curiosa. Simplemente se nos dice que el verbo se hizo carne. La fe descansa en la revelación de Dios. El verbo se hizo carne. Él simplemente no parecía ser carne. Él no estaba haciéndose pasar por eso. Por usar una expresión moderna, Jesús no era simplemente un fantasma o un espíritu enmascarándose como un ser humano de verdad. Él se hizo carne. Juan usa un término fácil de entender en su tiempo. Esta era una palabra común. En ocasiones se refiere únicamente a la carne como la parte material de nuestros cuerpos. Pero en otras ocasiones se refiere a toda la naturaleza humana. Cualquiera que fuera el caso, no se puede pasar por alto su significado. El Logos entró al mundo físico. Él se convirtió en un ser humano, real, vivo, que respiraba. Juan está muy interesado en que sus lectores entiendan que él está haciendo énfasis en que el verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria. Juan no está contando una historia que le vino de segunda o tercera mano. Él está haciendo un relato del que fue testigo. Jesús habitó entre nosotros. Él vivió su vida en medio de las masas de la humanidad. Él se codió con pecadores y santos. Caminó por caminos polvorientos. Tuvo sed en medio de días calurosos. Y se sentó a la mesa con amigos e incluso con enemigos. Él existió de verdad. Vivió de verdad. ¿Por qué le interesa tanto esto a Juan? Percatémonos de que él repite este énfasis en Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 5. Y llega al extremo de decir que aquel que niega que Jesucristo ha venido en la carne es el anticristo. La razón yace en el hecho de que mientras los apóstoles todavía vivían, ya habían falsos maestros entrando en la iglesia. En específico, había un grupo de hombres que enseñaban un sistema que más tarde se llegaría a conocer como el gnosticismo. Este sistema de creencias enseña que todo lo que es espíritu es bueno y todo lo que es materia, incluyendo la carne, es malo. Esto se conoce como la creencia del dualismo. El espíritu es bueno, la materia es mala. Entonces, ¿qué hace una persona que cree en el dualismo pero que quiere dejar espacio al mensaje de Jesús? Él tiene que sortear la clara realidad de que Jesucristo vino en la carne. Así que estos maestros, conocidos en la iglesia primitiva con el término docéticos, negaban que Jesús realmente tuviera un cuerpo físico y de esa manera poder mantener la idea de que Él era bueno, puro y santo. Incluso, llegaron a contar historias sobre discípulos que caminaban con Jesús por la playa. Y cuando uno de ellos se volvía para ver, sólo veía huellas de una sola persona. Porque, por supuesto, Jesús no deja huellas. A Juan le interesa muchísimo que sus amados lectores no caigan en esta clase de enseñanza y por eso enfatiza la realidad de la naturaleza física de Cristo. No deja piedras sin remover en su empeño de asegurarse de que podamos entender. Juan insiste en que Él y sus compañeros observaron la gloria del unigénito del Padre. Sería bueno detenernos un instante y asegurarnos de que tengamos una comprensión sólida de lo que significa el unigénito. Se han suscitado grandes interpretaciones erróneas acerca del uso de este término, el unigénito. Para quienes les interesa la historia más profunda de esto, vamos a profundizar estos temas más adelante en esta hermosa serie de la Trinidad Olvidada. Así que paciencia y a seguir fielmente esta serie. Para resumir esta información, a causa de lo que estamos comentando ahora, vamos a decir que el término griego utilizado es monogénes. ¿Ok? Hablando del unigénito. El término griego utilizado es monogénes. El término no se refiere al engendramiento, sino a la singularidad. Si bien la traducción tradicional es unigénito, una mejor traducción sería único o único de su tipo. En el versículo 14, Juan usa el término como título, la gloria del unigénico, unigé, perdón, la gloria del único hijo del padre. Inmediatamente vemos que el término monogénes tiene un significado especial para Juan, porque habla del único que tiene gloria. El único viene del padre. Esta es la primera vez en este evangelio que Juan identifica específicamente al padre por su nombre. Él diferencia al padre del logos. El único o unigénito. Se van dando cuenta que el concepto de unigénito más bien hace referencia a su singularidad. El único. Esa expresión nos dirige claramente hacia dos personas. El padre y el hijo. El unigénito. Él, él, el apóstol Juan, diferencia al padre del logos, el único. Y nos redirige y nos dirige claramente hacia dos personas. Una que proviene de la otra. Sin embargo, no, sin embargo, se ve que el logos tiene gloria, que tiene un origen divino con el padre. Y se dice que está lleno de gracia y de verdad. Juan pasa nuevamente a destacar el testimonio de Juan sobre Jesús. En el versículo 15. Y finalmente, deja claro que está hablando de Jesucristo al usar esa frase por primera vez en el versículo 17. Recuerden que durante la lectura del prólogo de Juan, también se hace referencia al otro Juan. Juan el bautista. Pero antes de que Juan cierre su prólogo, hace uso de lo que a menudo se le llama la técnica del cierre. Él nos brinda una declaración final que resume y repite en una forma diferente. Lo que dijo en su introducción lo repite, pero de forma diferente. Es una manera de afirmar o anclar una idea. Y esto lo podemos encontrar en el versículo final del prólogo. En el versículo 18. Hablemos un poquito de eso del unigénito. El único hijo, el cual es Dios. Cuando hablamos con alguien, lo último que decimos es casi siempre lo que se va a recordar. Eso es lo que nos enseñan en las clases sobre cómo hacer una gran exposición. Quienes han asistido a algunas clases de formación de expresión oral, ¿verdad? Juan parecía que entendía ese concepto, porque en el capítulo 1 y el versículo 18 nos proporciona una declaración en forma de resumen. Sería el segundo cierre, por así decirlo, de su prólogo. Esto es lo que escribió. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. ¿Ok? Veamos unas traducciones más. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, el mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Otra versión bíblica. A Dios nadie le vio jamás. El Hijo único, que es Dios y vive en íntima unión con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Otra versión bíblica. A Dios nadie le ha visto jamás. El Dios único, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Si tenemos una versión Reina Valera 60 tradicional, o una NBI, su traducción se lee diferente en el mismo punto clave. Veamos cómo dice la Reina Valera 1960. La Reina Valera 60 y la NBI siguen un texto posterior y menos primitivo al decir el unigénito Hijo. En lugar de decir unigénito Dios, como dice otras versiones. Aquí tenemos una variante textual, que enfrenta los manuscritos más antiguos y primitivos del Evangelio de Juan contra la cantidad de manuscritos posteriores. Sin entrar en muchos detalles, hay razones por las cuales debemos aceptar la lectura de los manuscritos más antiguos y ver los arreglos posteriores como un error natural cometido por escribas que estaban acostumbrados a la frasiología y unigénito. Pero aún cuando hayamos establecido la lectura correcta del texto, ¿cómo lo traducimos? La frase en cuestión es monogenesteos. Las interpretaciones dadas anteriormente proporcionan una amplia gama de traducciones. Desde la muy literal, el unigénito Dios, pasando por el Dios único hasta el Hijo, el unigénito, el único, el mismo es Dios. Hay excelentes resúmenes disponibles acerca del tema. Es cosa que ustedes vayan a cualquier librería cristiana y se encontrarán con literatura que trata estos temas. Así que en ese sentido yo no voy a entrar mucho en tecnicismos, ¿vale? Simplemente doy una pequeña pincelada a estas grandes discusiones, pero al fin y al cabo vuelvo a un comentario más sencillo de todo esto. ¿Qué nos dice Juan al usar una frase tan inusual? Una cosa es cierta. Él no nos está diciendo que Jesucristo fue creado. Partamos de esa base. En algún momento del pasado. Él nos está negando todo lo que dijo en los 17 versículos anteriores y convirtiendo a Jesús en una creación. Él no está haciendo eso. ¿No está convirtiendo a Jesús en un ser creado en algún pasado determinado? Esas ideas fluyen de un pensamiento erróneo acerca de lo que significa monogénes. Recordemos que el término significa único o único en su tipo. A la luz de esto, lo que quiere decir Juan está claro. De hecho, yo diría que fuera de una interpretación trinitaria de este pasaje, Juan no se entendería en absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Juan nos dice que nunca nadie ha visto a Dios. ¿Esto es cierto? No hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de hombres que vieron a Dios. ¿O sí? ¿No dijo Isaías que vino al Señor en el templo sentado en su trono? Isaías capítulo 6 del versículo 1 al 3. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? ¿Cómo podemos entender sus palabras? La clave se encuentra en las frases finales del versículo 18. Específicamente, que está en el seno del Padre. Cuando Juan dice, a Dios nadie le vio jamás, se refiere al Padre. Ningún hombre ha visto al Padre jamás. Entonces, ¿cómo tenemos conocimiento del Padre? Porque el unigénito, el monogénes, lo ha dado a conocer o lo ha explicado. El que es único, ha dado a conocer al Padre. O, a la luz del uso del término Padre, el Hijo único ha revelado al Padre. Pero esto no es tan solo un reflejo tenue. Una revelación parcial provista por el Hijo único. Este es el monogénes Teos. El único Hijo, quien es Dios. La naturaleza divina del monogénes se afirma nueva y claramente. Tal como estaba en el versículo 1. Esto es lo que forma el cierre de la afirmación en el versículo 1. De que el Logos es divino. Lo cual es repetido y reafirmado en el versículo 18. Con la declaración de que el Hijo único es Dios. Otro hecho importante a tener en cuenta en este versículo es que si en verdad nadie ha visto al Padre, ¿Qué nos dice esto del Hijo? ¿A quién vio Isaías en Isaías capítulo 6? ¿Quién caminó con Abraham por los robles de Mamre en Génesis 18.1? Nada menos que el Jesucristo preencarnado, el Logos eterno. Juan seguirá desarrollando esta idea más adelante en su Evangelio. Como veremos cuando sigamos examinando más pasajes que identifican a Jesús como Yahvé. Teniendo presentes las grandes verdades proclamadas en este hermoso prólogo, les exhorto a ustedes, mis oyentes, encarecidamente, a que se tomen el tiempo de leer todo el Evangelio de Juan. Apenas la llevará una tarde o una hora máximo para leerlo. Y con el prólogo actuando como un lente, que nos brinda la perspectiva correcta de quién es realmente Jesucristo, encontraremos pasajes que saltan de la página, los cuales confirman y fundamentan el anuncio de San Juan capítulo 1, del versículo 1 al 18. Jesucristo es Dios en carne humana, el creador eterno de todas las cosas, el Hijo único, quien es Dios. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.